Es momento de que vivas la experiencia multimedia. Tribunanoticias.mx, la información llevada a las plataformas, radio, internet y video. Conocen segundos todo lo que sucede. Tribunanoticias.mx, nuestro periódico digital. Ingresa ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con gusto. Soy Abel Martínez y enseguida la información más relevante de la jornada aquí en Tribunanoticias en Facebook Live. Y comenzamos dando seguimiento al homicidio del estudiante José Andrés. Este fin de semana, con tristeza y exigiendo justicia, familiares, amigos y ciudadanos despidieron en Oaxaca al estudiante José Andrés de la Rañaga, quien de acuerdo con las primeras investigaciones fue privado de su libertad y posteriormente estrangulado por sus compañeros de universidad la semana pasada aquí en Puebla. Su cuerpo, el cual fue encontrado el jueves en el municipio de Acajete, fue trasladado el sábado al municipio de Tuxtepec, del cual es originario y donde fue recibido para velarlo. Este domingo, con playeras blancas y con fotografías del joven, quien tenía 20 años de edad, decenas de personas llevaron a cabo una marcha silenciosa en ese municipio y exigieron que su asesinato no quede impune. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento y que hay tres individuos detenidos, quienes fueron identificados como Abraham, Luis Pablo y Arturo. Se prevé que en las siguientes horas el agente del Ministerio Público presente ante un juez de control a los probables responsables. Sin embargo, trasciende que por el momento serán acusados por el delito de cohecho, debido a que en el momento de su detención ofrecieron dinero a los agentes para que los liberaran. En más noticias lamentables, un hombre fue asesinado la tarde de este lunes en inmediaciones de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Los hechos se registraron poco antes de las 13 horas en Avenida del Sol y Calle de la Niñez, a un costado de la prepa Ibero. Según testigos, un grupo de al menos cinco sujetos armados, quienes viajaban en un automóvil Nissan Sentra de color blanco, le dispararon a la víctima. En el lugar, policías municipales y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas encontraron el cuerpo de un joven identificado por el momento como Estefano Alvarado. Asimismo, se le dieron los primeros auxilios a otro sujeto, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Ángeles, pues presentaba heridas de bala. Personal de la Fiscalía General del Estado y peritos llevaron a cabo las primeras investigaciones y diligencias en el lugar. Ahora le platico qué ha pasado en el municipio de Cuautlancingo tras la tala de más de 85 árboles. El fin de semana, activistas se manifestaron nuevamente para pedir que se castigue a los responsables. Y este lunes, el presidente municipal de Cuautlancingo, Félix Casiano, compareció ante la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso de Puebla. El Edil reiteró que no autorizó el derribo en el sitio conocido como Viveros, ubicado en la esquina del Boulevard Forjadores y la Calzada Zabaleta. Mencionó que es un área catalogada como restringida para el desarrollo habitacional. Aseguró que la Contraloría Municipal investiga si algún funcionario cometió un acto irregular de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado. El alcalde indicó que, además de las investigaciones, se pedirá resarcir el daño plantando 10 árboles por cada uno de los derribados, aunque admitió que no sabe algo de los responsables. Y en información de política, hay un nuevo recuento de elección en Puebla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de la Ciudad de México, ordenó el recuento de votos en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Atlixco, una de las ciudades más importantes del Estado de Puebla. En sesión pública realizada el fin de semana, el magistrado Héctor Romero Bolaños indicó que tanto el Tribunal Electoral Local como el Instituto Electoral del Estado omitieron un recuento total de la elección, a pesar que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%. De acuerdo con el cómputo, el ganador fue Guillermo Velásquez, de la coalición Compromiso por Puebla, y en segundo lugar quedó Juan Antonio Villarroel García. Sin embargo, con el nuevo conteo, los resultados podrían ser distintos. Y este lunes comenzó ese recuento de votos. En otra información, un incendio consume un local de ropa en el mercado de La Cuchilla. No hubo personas lesionadas o intoxicadas y solo se reportaron daños materiales. Sin embargo, causó alarma entre locatarios. Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al predio, donde confirmaron que se trataba del incendio de un local de ropa. Para sofocar las llamas, utilizaron agua a presión y posteriormente procedieron a la remoción de los escombros. En otras noticias, otra vez el transporte público en incidentes de tránsito. Ocho lesionados dejó el choque de un automóvil particular y la combi número 21 de la Ruta 1 en la carretera federal Puebla-Teguacán. Según testigos, el conductor de un topaz de color gris, aparentemente ebrio, no respetó la luz roja del semáforo e impactó a la unidad de transporte público en el entronque de Amaluc. En otra información de seguridad pública, encuentran un cadáver flotando en el río Atoyac. Vecinos, quienes circulaban en inmediaciones de la autopista México-Puebla, se percataron que un cuerpo se encontraba en el afluente y lo reportaron al número telefónico de emergencias 911. Al sitio, ubicado muy cerca del Puente de la María, acudieron policías municipales y estatales, así como elementos de auxilio y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes mediante diversas maniobras lograron extraer el cuerpo. Un varón de aproximadamente 40 años de edad, quien quedó registrado como desconocido. Y por otra parte, se mantiene la violencia contra presuntos ladrones. Una pareja fue detenida y amarrada a un poste por vecinos de San Mateo Mendizábal en el municipio de Amozoc, luego que fueran señalados de robar herramienta para la construcción de una vivienda. Esta es la imagen. Fueron identificados como Cruz Manuel, de 27 años de edad, y Victoria, de 40 años, quienes fueron remitidos a la comandancia de Amozoc. En otra información, se exige mayor seguridad a las autoridades. En este video se observa cómo, en menos de dos minutos, varios sujetos organizados roban la tapa de batea de una camioneta. Los hechos ocurrieron en inmediaciones del Boulevard del Niño Poblano, muy cerca de la zona de Angelópolis. Y antes de irnos, un sujeto pone en riesgo su vida al sujetarse de un vehículo en movimiento. Un video en poder de Tribuna Vigila documenta cómo un varón quien usa patines se sujeta de la parte trasera de una unidad de la red de transporte articulado de la ruta. Pareciera ser una escena chusca, sin embargo, se trata de una imprudencia. ¿Qué les parece? Hasta aquí la información. Soy Abel Martínez y lo invito a que consulte nuestro portal de casa, tribunanoticias.mx. Además, navegue en nuestras redes sociales. Excelente inicio de semana.